Continuamos con obra en construcción, un espacio donde los escritores hablan de su trabajo. Buenos Aires, en mi adolescencia de joven porteño intelectualoso y amante de la poesía, lector de poesía, cultivaba un porteñismo que estaba muy acentuado por la militancia política revolucionaria. Parte de esa vida era el cultivo de un nacionalismo que en el caso nuestro era porteñista. Por lo tanto yo no pensaba en la ciudad, yo pensaba en Buenos Aires. Me gusta más leer que escribir, pero no puedo estar sin escribir, no puedo estar sin ninguna de las dos cosas. Y he notado que me pongo, que si no leo me pongo triste, me aburro de mí mismo, pero si no escribo me pongo cascarrabias. Nunca se me ocurre una anécdota y después le adjudico un paisaje determinado. Todo surge con su paisaje, quiero decir, paisaje, personajes, acontecimiento, nacen en mí juntos, en una especie de pelotita que se puede devanar. Ahora, el devanado, la puesta en hilo, es la narración. Que corrijo mucho. Pero corrijo mientras escribo. Es decir, me gusta... Tardo mucho en que la frase alcance, lo voy a decir un poco ampulosamente, la plasticidad que quiero. Y creo que lo que no queda bien escrito es muy difícil de corregir. Por eso, después. Porque obedece al momento. Hay en la escritura un vínculo, casi como con el presente, que es de sensación térmica. Esta es una mesita donde tengo los diccionarios más útiles. Todavía no me he pasado a los diccionarios en disquete. Hay algunos papelitos. Cuando algo que estoy escribiendo está por el medio, se van acumulando esas escrituras parciales que yo hago en papelitos en cualquier lugar donde estoy. En un café o mientras estoy leyendo. Salen del cajón y aparecen. Muchos de ellos no servirán para recordar nada porque uno a veces ni se acuerda por qué anotó eso. Hay un atril que es muy útil para poner la traducción cuando uno está traduciendo. Que cuando estoy escribiendo puede tener cualquier cosa que en realidad no veo. Porque solo veo la pantalla, la ventana esta por donde se ve un paraíso y dos cipreses. Y sobre la mesa algunos elementos que son recuerdos de otras vidas. Por ejemplo, esta piedra me parece que no tiene ningún valor simbólico. Ni me acuerdo dónde la recogí. Pero está porque es muy redonda, muy pulida. Me parece granito. Tiene unas pequeñas incrustaciones de mica que brillan mucho. Y la tengo simplemente porque es lindo tenerla en la mano. Pesa mucho. Es una piedra muy redonda, muy pulida. Por ejemplo, acá hay un escarabajo auténticamente egipcio. Es decir, una joyita o una fantasía o una billutería, una bisuta que me regaló un amigo y me lo trajo de Egipto. Esto es la presencia de un gran amigo mío, Alberto Silva, que vive en Japón y que me regaló esto que es muy difícil de abrir. Y que no sé si lograré abrir, pero que es un sello. Acá está. Vamos a probarlo. Es un sello. Es un delicado objeto japonés. Es un estuchecito forrado por un lado de algo que parece raso y por otro lado de terciopelo con su tinta. Y tiene un ideograma. No, miren, estos son montones de lápices todos iguales. Lápices Tattler, alemanes. Cada vez que encuentro uno que lo tiene alguien, se lo robo. Cada día, cuando termino, cuando estoy traduciendo, termino y hago una marca en forma de Z. En algún momento, una de mis numerosas neurosis se transformó en una superstición. Y es que yo tenía que dejar la marca con uno de estos lápices. Entonces, se me pasó por la cabeza. Esto es lo que da vergüenza. Que el día que se terminaron los lápices Tattler, se iba a terminar la traducción. Que es como decir, se iba a terminar todo. Y sin hacerme mucho caso a mí mismo, casi clandestinamente, respecto a mi propio control, empecé a acumular lápiz Tattler para que no me faltaran jamás. Hay otros papeles, muy raros, que han ido quedando. Uno se resiste a tirarlos. Por ejemplo, siempre piensa que van a venir en auxilio de algún momento de un cuento. En algunas cosas me gusta ser muy preciso. Y estos papeles que están sacados de los diarios, ayudan mucho a evitarse el trabajo de cargar con las enciclopedias. Sobre todo cuando uno tiene mala memoria. Creo que no hay nada más. Este es el mouse y esto nada más, esto es un folleto del Rojas, que no se enoje el gobierno de la ciudad. Lo uso para apoyar el mate. Pongo títulos de dos maneras. O bien muy al principio, o bien mucho tiempo después, en lo que escribo. Pero de manera que pensar un título me parece una operación mental ligada a la publicidad. No lo digo desdeñosamente. Más que la comunicación, es la calle de los cines. La calle de los cines, evidentemente, remite a la calle de la Valle cuando era uno chico. Pero no específicamente a la calle de la Valle, sino a la idea eterna que me gustaría que volviera a realizarse de una calle de los cines. Es decir, tres o cuatro cuadras en línea donde hay muchos cines y uno entra de ver una historia, sale, camina un rato, estira las piernas, se toma algo, conversa con alguien que lo acompaña de las películas. O conversa con uno mismo, que es una de las mejores cosas de ir al cine, la conversación sobre la película y se mete en otra película. Después sale, se mete en otra, sale, se mete en otra y se mete en otra. Y entonces para terminar, me parece que le dejamos la calle de los cines, teniendo la ilusión de que el que escuche esto puede ver unas cuantas películas en cadena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!